Hasta ahora me persigue La memoria, la cicatriz Yo nunca te lastimé No sé en qué me equivoqué Ya he perdido la cuenta De los daños que has hecho De los años que intento Arrancarte de mí Pensaba que te ibas a quedar para siempre Siempre te creí y me metiste en la cara Ya no puedo ni verte a los ojos Dime por qué Lo tuyo nunca fue amor Fuck, no, ahora estoy solo No, no puedo olvidarte Que te tatuaste en mi piel Quiero volverte a ver A pesar que sé que tú no quieres quedarte Dime cómo que le voy a hacer Si no estás más, aquí en mi cama Por la mañana, pero no te importa De qué vale el amor si se va Si te di todo y no valoraste nada Y naña, diabla, basta Ya se acabó, ya está Sigo adelante, pero hay cadenas que se arrastran Yo no sé cómo puedes poner Me haces tan loquito cuando pienso en ti Otra noche te pienso antes de dormir Tú sigue así Yo que pensaba que te ibas a quedar para siempre Siempre te creí y me metiste en la cara Yo no puedo ni verte a los ojos Dime por qué Lo tuyo nunca fue amor No, no, ahora estoy solo No, 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 no Puedo olvidarte Que te tatuaste en mi piel I can't wait Fuck love